o alguna señora convencional que se exponer como lo hizo doña María José y la convencional previo a ella yo puedo doña Constanza ¿tiene como compartir su informe? creo que sí, damos un momento ¿se ve? ¿se ve? sí, se ve gracias antes que todo igual quería bueno, gracias María José por tu informe igual por lo que entiendo del oficio que ya se nos remitió y que estaba desde allí creando los correos que nosotros no podemos ver duplicidad cuestión que yo en lo personal considero que que está bien porque por ejemplo a nosotros como van a ver ahora a la comisión 5 nos han pasado muy poco artículo entonces por mucho que hayamos tenido temas en nuestro listado hay muchos que se están perdiendo y creemos para muchos que es importante que por último se puedan seguir rescatando en otras comisiones entonces me parece de repente que hay que tener un ojo con desechar ciertas normas por parecer repetitiva en otras comisiones y de nuevo apunto lo que decía la vez pasada que no solamente es un conflicto sino que también puede ser una oportunidad de tocar un tema que se perdió en una comisión pero que puede rescatarse en otro entonces me gustaría dejar esa idea ahora este informe lo hice yo no he podido entablar relación esta semana con Nicolás que es de la comisión 5 por tanto la conclusión va a ser digamos no consensuada y mía pero como ustedes pueden ver tenemos solamente nueve artículos aprobados y todos tienen solamente el enfoque de perspectiva socioecológica ningún otro enfoque más está tocado y bueno acá yo hago un análisis muy pequeño que como digo no sé si Nicolás va a estar de acuerdo conmigo pero en el fondo es que el ímpetu reductivo minimalista en búsqueda de los dos tercios ha hecho perder no solamente la sustancia y la contundencia de muchas de nuestras normas sino que también justamente el enfoque que estas tenían de manera original muchas de ellas tenían una una especificación o una bajada digamos a lo plurinacional al tema de género por ejemplo la norma de cambio climático pero finalmente se fue reduciendo a lo que ustedes saben entonces esa es la razón de por qué no hay también enfoques y también hago un ejemplo específico respecto de lo plurinacional que en donde se sacó por ejemplo la enumeración de sus nombres de lo equivalente a su nombramiento a la naturaleza en el articulado de derechos de la naturaleza porque hay una visión mayoritaria que se está considerando que la como visión indígena en el fondo si hacemos ese tipo de alusiones estaríamos como poniéndola por sobre otras como visión así que ese es el resumen muy pequeño que traigo de la comisión 5 ahora estamos en pleno proceso de indicaciones del bloque último que junta todo bloque B S y D que en el fondo es todas las normas como de medioambiente que quedan todo lo que bienes comunes los estatutos específicos de cada bien común natural y también lo que es modelo económico y las normas que nos llegaron por derechos fundamentales que de manera como en general está reducido a lo que es el derecho a vivir en un medioambiente sano y ecológicamente equilibrado así que ese sería mi reporte que les puedo dar hasta ahora de la comisión 5 rellenamos con la norma aprobada el Excel y como les digo este informe que traigo a mi nombre no puedo tomar meura la potesta por Nicolás eso muchas gracias muchas gracias doña Bastanza una señora señor convencional desea tomar la palabra hola buenas Angélica Tepe por acá bueno nosotros con Ricardo somos de la comisión 7 estamos subiendo la info al drive cosa que todos la tengan no sé si ya se habrá subido pero hacer un análisis por perspectiva de derechos humanos se encuentran dos referencias de género no se encuentran referencias de socioecología no se encuentran referencias pero sí a los derechos de la naturaleza plurinacionalidad la comisión no hace referencia a la plurinacionalidad pero la aborda en un sentido más amplio con el concepto de interculturalidad de inclusión existe una referencia indirecta no se emplea el término en el número 5 del artículo 9 del siguiente tenor la igualdad ante la ley y no discriminación arbitraria de las diversas como visiones que componen la interculturalidad del país promoviendo su interrelación armónica en el respeto de todas las expresiones simbólicas culturales patrimoniales sean estas tangibles o intangibles estos derechos deben ejercerse con el pleno respeto a la diversidad cultural de derechos humanos y de la naturaleza de descentralización existe una referencia indirecta no se emplea el término en el artículo 4 del siguiente tenor artículo 4 promoción de medios de comunicación e información el estado fomenta la creación de medios comunicación e información y su desarrollo a nivel regional local y comunitario la plurinacionalidad se va a abordar ahora en el segundo informe así que eso es el análisis por perspectiva y el resto de la información va a estar en el drive gracias muchas gracias doña Angélica doña Manuela sí estoy en el teléfono igual mandé por el whatsapp el informe no sé si Eduardo lo puede compartir sí yo lo comparto un segundo gracias mientras lo comparte hice un recuento de todas las normas que han sido aprobadas en el pleno por parte de la comisión de justicia distinguiendo usé como lo que los colores y lo donde que ocupó la Mariela y sobre este punto analice cada uno de los artículos que que han sido aprobados y su inclusión de cada una de las perspectivas que había que analizar y respecto bueno si se puede ir al final bueno ahí están marcados como los aspectos y términos si se pueden ir al final final ya como respecto a las conclusiones en materia de derechos humanos ahí bueno se hace referencia como en relación a derechos humanos como tratados e instrumentos de derechos internacionales esos son los términos que están siendo utilizados en el texto de la comisión de justicia que es aprobado en el pleno y lo importante es que estos se incorporan tanto como límite al ejercicio jurisdiccional pero también se establece la perspectiva de promoción y tutela de los derechos humanos por parte de la justicia pero también hay algunos aspectos que hacen referencia a principios y estándares de derechos humanos ya me parece que eso no es contradictorio pero habría que afinar también cómo qué términos se ocupan en los otros artículos a fin de que no haya tampoco contradicción en su referencia respecto a género sobre el contenido se garantiza la paridad en los sistemas de justicia ahí creo que no sé cómo van en la 1 respecto a la democracia paritaria pero tendría que un poco haber coherencia con aquello también la obligación de incorporar el enfoque de género se incorpora también la igualdad sustantiva la erradicación de la violencia como un principio constitucional y algunas medidas especiales en el sistema penitenciario también entonces se encuentra presente el enfoque de género en el enfoque de salud ecológico se reconocen los derechos de la naturaleza y bueno ya en el informe 2 y 3 se está trabajando en justicia ambiental que ahí habría que ver cómo dialoga con la comisión número 5 en materia de plurinacionalidad se realiza un reconocimiento de la plurinacionalidad del pluralismo jurídico y también de la interculturalidad reconociendo también los sistemas jurídicos indígenas y finalmente en materia de inclusión se establece también que es deber del estado remover los obstáculos sociales y culturales para que evitan la inclusión y además se incluyen como criterio del consejo de justicia ah no eso va abajo la equidad territorial y la inclusión y en materia de centralización se incluye el criterio de la equidad territorial al interior del consejo de justicia eso es como a grandes rasgos el resumen de los contenidos que están en los informes aprobados de todos los artículos de la de la comisión de justicia eso es lo que puede trabajar y bueno se encuentran todos estos aspectos recogidos y ahí se pueden ir identificando como las especificidades de cada uno gracias muchas gracias doña Manuela alguna señora o señor convencional desea hacer una exhibición que que comisión va quedando la comisión trae al menos un correo que le van a poder exponer el señor Eduardo Castillo me parece que el resto fueron todos ahora yo tengo entendido que ya hicimos todo yo no sé no sé si bueno tal vez la comisión trae la Nathalie la Nathalie tenía o sea armó ese ese Excel que nos ayuda un poco a revisar cuáles son si bien yo entendí que si teníamos que ver las duplicadas y enviarse la transversalización eso entendí yo del oficio porque me equivoqué y la idea es como a mi modo de ver enviar estos informes no o sea hay que terminarlo y y enviarlo prontamente yo no sé si nos vamos a poner fecha para poder enviarlo a las distintas comisiones y a su vez enviarlos a a la secretaría y a la mesa tenía entendido que eso era nuestro nuestro siguiente paso a propósito del oficio o sea yo entendí que la respuesta de la mesa al menos era que se tenían que mantener en lo en lo comentaba en el artículo 90 que no se podían trabajar más allá de lo de lo que aparecía explícitamente en el en el reglamento general ya bacán doña Natalia buen día a todos también aprovechando que me imagino que Eduardo tiene las fechas más claras hasta cuando nosotros funcionamos como transversales justamente por la pregunta que hacía María José voy a proyectar la la pantalla pero la idea es que esto para una persona que no no ha estado como ocupada de los enlaces transversales esta imagen es así incluyendo como el semáforo de colores y lo destacado que se hace en cada artículo uno lo puede tomar y pegar como imagen entonces aparte bien ayuda harto para hacer el informe como rápidamente y de acuerdo con que esto habría que traducirlo como habría que anexarlo más bien a este análisis más podríamos decir como el análisis cualitativo de contenidos que fueron los que presentaron las compañeras pero a nosotros nos dejaron fuera la posibilidad como de poder alertar temas que se estuvieran duplicando o contradiciendo así que creo que nuestro informe va a ser breve de todas maneras en la parte de informes está lo que nosotros como comisión cuatro vamos a llevar del primer informe de reemplazo por si lo quieren aprovechar de mirar pero eso creo que el Excel es una forma complementaria gráfica para que quien lea el informe del enlace transversal le permita sacar conclusiones y entender justamente nuestras conclusiones como delegados eso voy a dejar de compartir muchas gracias doña Natalia a propósito de la fecha entiendo que el 3 de febrero se constituyeron ustedes como nuevos enlaces por lo tanto dos meses después es decir el 3 de abril serían los nuevos enlaces transversales pero eso depende de que las comisiones elijan yo solamente recibo a los que estaban anterior o sea los que se mantienen digamos no corresponde a esta comisión mover ese hacer ese paso así que si es que no eligen las comisiones sigue trabajando este grupo doña Tania hola gracias quería ir al documento con el protocolo que hicimos porque yo lo que entiendo es que cada una de nosotros de las duplas tenemos que enviar una minuta descriptiva a la comisión con los enfoques que vamos a analizar identificados pero también tiene que tener algunas conclusiones sobre ausencias en las reuniones nuestras tenemos que identificar además duplicación y divergencia y todo eso tiene que ir a nuestras comisiones en el informe entonces yo entiendo que hoy día hicimos como la que nos comprometimos a hacer una presentación de lo que habíamos identificado cada una de su comisión para compartirlo pero creo que tenemos que identificar lo que nos pide el artículo que son duplicaciones divergencia o ausencia respecto a los enfoques como más como conclusiones transversales en el fondo y eso entiendo que nos falta como ejercicio para para terminar una primera ronda en el del trabajo completo en el tiempo que tenemos a cargo de este tema no sé si alguien tiene otra interpretación pero así fue como lo dejamos además en el protocolo que que redactamos en base al artículo muchas gracias doña María José ya entonces Tania la idea sería ahora simplemente mandar lo que ya tenemos a nuestras respectivas comisiones ¿no? no sé yo lo que lo que yo entiendo disculpe contesto ¿no? y dale dale ya es que yo lo que entiendo es que el podemos enviar lo que tenemos a las comisiones pero no va a estar hecho el trabajo completo si no hacemos una una conclusión entre todos nosotros acá en esta reunión en esta o en la siguiente sobre lo que vemos transversalmente como ausencia duplicación o divergencia en el fondo para que la la comisión de cada una toma tome conciencia de lo que en las otras se ha avanzado o no eh respecto a esto de enfoque entonces ahí estaría cerrado como el círculo entonces lo importante sería que eh el la comisión cuando hace el informe al pleno incorpora esta visión de los transversales respecto a cómo están avanzando en las otras comisiones también los enfoque nos falta un paso eso concluía yo yo también creo pero yo creo que eso eh se hace como o sea podríamos trabajarlo yo yo he visto que con el con el drive de la Natalia necesitamos que eso se arme como minuta como resumen como informe así es porque ahí está contenido todo y ahí en eso hay que buscar compromisos claro muchas gracias doña María José doña Natalia si que eh yo entendí a lo que se refiere la Tania y gracias por la por la aclaración eh tal vez si es que alguno de nosotros ya ha detectado algo que sea como importante señalar cosa que contribuye a nuestros informes estaría genial eh porque si no efectivamente cada uno de nosotros tiene que ir mirando y y verificando que no no exista ese tipo de duplicidad es lo que fue agregando cada uno de nuestros compañeros entonces no sé si alguno ya detectó algo que pongan alerta como a otra comisión eso de los enfoques en el ámbito de los enfoques no gracias doña María José si la verdad es que pero desde mi comisión nosotros detectamos eh temas duplicados por lo menos en cerca de unas diez normas o sea como duplicadas duplicadas pero entendemos que eso no nos involucra a nosotros simplemente es como una información y ausencias en otro en otros como en el segundo bloque algunas ausencias de los enfoques pero pero claro eso yo creo que hay que juntarlo todo o sea más allá de lo que o sea en nuestra comisión ya hay y yo tengo claridad con quién o sea en qué estamos digamos duplicando norma y todo pero yo no sé si existe esa misma claridad de duplicación ausencia y contradicción con algunas normas yo diría solo las aprobadas en el pleno no sé si si alguien ha encontrado contradicciones o o hay duplicidades o o lo que mencionábamos pero o o falta de enfoque creo que eso pega hay que hacerla como dice la Tania no es solamente que cada una cada comisión lo vea sino que se revise directamente y se vea cuáles son las que efectivamente tienen estas características muchas gracias doña doña José alguna señora o señor convencional desea comentar algo doña Mariela eh sí mira yo por una cosa de tiempo pensando así como de de que lo veo casi imposible que nos podamos juntar así como analizar y todo eso creo que o sea lo que lo que me imagino escuchando es que con las conclusiones que por ejemplo se han hecho que hizo la mano ahora que hizo la Cote que han ido poniendo en esta en cada una de las presentaciones con eso se podría preparar una minuta y más el el drive o sea más el excel que hizo la Natalia eh yo creo que con eso se podría generar un buen informe para presentar con las conclusiones que ahí está como todo lo que falta en relación a los enfoques eh la parte visual se podría ver o sea se ve bastante bien con el tema del excel y eh y mi pregunta es aparte o sea como que creo que podría ser como generar un poco más de no sé impacto entre comillas o o generar como que los otros constituyentes de las otras comisiones digan oh mira esto se repite tal vez hacer una pequeña presentación en el pleno pedir esa esa instancia para que por ejemplo no sé por la Tania que 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 tomó la coordinación ella pueda presentar esto eh que sea bien visual leer a grande rasgo las conclusiones eh para que para que también genere como ese ese que las otras personas también se den cuenta ya en lo que se está duplicando y todo eso y eh sería interesante también que para esa eh presentación o también para que nosotros tengamos el el tema de la respuesta de la mesa porque como dijimos en la en una de las reuniones muchos han pensado que esta 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 estos enlaces transversales iba a haber el tema que iba a ser la el armonización entonces sería bueno tener esa respuesta así como formal de la mesa para también tener esa respuesta para los compañeros y compañeras que consulten eso no sé si está en el correo y si lo tienen más a mano Eduardo como para mandarlo al whatsapp a eso si yo lo leí durante la cuenta en la mañana pero si quieres lo puedo leer porque no estaban todos presentes entonces no 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 más que leerlo más que leerlo es mandar el escrito al whatsapp se los mando al whatsapp para que la la tengan todo y todo va a vano muchas gracias doña constanza si no yo para acá en que se mande pero también quería decir que se envió como acuerdo de la mesa así que por tanto a todos también es un punto del acuerdo de la mesa de ayer o anteayer y me gusta lo que están proponiendo sobre todo insisto yo majaderamente que no solamente para ver contradicciones sino que oportunidades por ejemplo la comisión 7 está por ver de nuevo cambio climático y a nosotros por ejemplo se nos quedaron ya se dejaron cuestiones afuera como les explicaba por ejemplo una perspectiva importante de una acción respecto a grupos históricamente vulnerados o a los más vulnerables por ejemplo las mujeres en contexto de cambio climático con respecto al agua entonces hay posibilidades de también dar cuenta de aquellas cosas para que comisiones que estén revisando temas consideren que no están repitiendo cuestiones que otra comisión vio sino que al final está la posibilidad de posicionar temas que se han ido perdiendo los debates por a veces motivo eso gracias doña Tania iba a decir que estoy de acuerdo con lo que propone Mariela y que para avanzar quizás hagamos una minuta en un documento que podamos editar todos y yo me comprometo a hacer una primera una primera síntesis de las conclusiones que están en las minutas los cruces como para que tengamos en términos escritos algunas conclusiones generales de lo que son las duplicaciones divergencia y ausencia y le vayamos dando el tono que propone también la cota de oportunidad al análisis y si podemos y si podemos tener esa minuta lista para la otra semana podríamos ya concluir esta primera etapa de no sé cuánto llevamos pero y hacer la gestión para ver si podemos exponer y con una buena presentación muchas gracias doña Mariela si ahí sí no tomando también lo que dijo la la cota que me hizo mucho sentido que me acordé ahora que preguntaron el otro día en relación a que hay temas que por ejemplo nosotros en derechos fundamentales no lo tocamos específicamente en las normas que hicimos pensando que se iban a tocar en la comisión cinco ya que tiene por ejemplo relación con la contaminación con lo pero enfocado en la salud ya entonces eso también es interesante irse dando cuenta en las cosas que nos faltaron tal vez a nosotros tomarlo en las normas pensando que se iban a tomar allá eso solamente quería agregar y gracias Tania por por ofrecerte eso muchas gracias doña María José No yo solo apañar si se necesita poder trabajar en el drive poder poner lo mío tratar de ver si es posible ponerle color ahí con el resto si es que hay alguna comisión que está un poco complicada y y nada porque ahí apañar un poco con la Tania pero yo puedo también ayudar a eso muchas gracias con tiempo eso ¿se refiere a la presentación en el pleno? Exactamente ¿nadie se opone? ¿para que se pregunte con anticipación lo que se señaló por doña Mariela? No vale vale entonces lo reacto como acuerdo para la mesa después se lo muestro a usted doña Tania para que lo revise de todas maneras gracias ¿alguno otro punto que quieran tocar? ¿alguien desea tomar la palabra? Entonces habiéndose cumplido con el objeto de la sesión esto se entiende levantado a las 9 con 9 de la mañana muchas gracias que tengan buen día buen día gracias chau chau chau